¿Qué pasa amigo bikers? Hoy estamos por aquí, hoy nos toca hacer vídeo en casita porque no tenemos mucho tiempo y como ya me lo solicitasteis por el Instagram que ha ganado esprecitosamente el vídeo de la Harley Davidson todos queréis ver la nueva Harley Davidson que ha salido ¡Qué ojolozco! Así que vamos a hablar un poquito de la nueva Harley Davidson que ha salido, la Sportster S os daré un poco mi opinión, tampoco, ya lo sabéis que tampoco entiendo mucho de mecánica así que toda la mecánica que le han sacado a la moto pues la comentaré un poco por encima pero lo que más quiero ir es a la estética que creo que es a lo que nos importa a la gran mayoría a no ser que seas un gran apasionado de la mecánica y entiendas de ello pues poco te va a interesar como a mí por ejemplo yo entiendo un poco de la mecánica y por mucho que me cuenten la mecánica de la moto no me voy a enterar lo que sí os voy adelantando es que tiene un precio bueno, bueno, bueno la Sportster nueva que han sacado tiene un buen precio así que vamos a comenzar con el vídeo vamos a ir parte por parte a presentar un poco la moto y sobre todo a ver qué tal se ve estéticamente así que dicho esto, ¡dentro vídeo! Y bueno amigos bikers, dicho esto vamos con lo primero que creo que es lo que más nos interesa a todos o por lo menos a mí en lo personal es lo que más me interesa de un vehículo yo creo que de cualquier cosa, el precio todos sabemos lo que significa Harley Davidson todos sabemos que aparte de ser una gran moto que aparte de ser un gran vehículo es una marca tenemos que entender que Harley Davidson aparte de ser un vehículo aparte de crear motocicletas es una marca muchos habéis visto en mi Instagram que hay un gran, pero un gran porcentaje de gente que solamente usa el merchandising de Harley Davidson por lo que es que a lo mejor ni siquiera es motero yo me incluyo, yo soy una persona que soy motero pero no tengo una Harley Davidson pero utilizo camisetas, gorras, pulseras todo lo que tenga que ver con Harley Davidson por lo tanto tenemos que entender que estamos comprando un artículo que lleva consigo una marca detrás si ponemos ejemplos Apple, Starbucks cualquier marca que lleve un nombre detrás va a ser un precio poco razonable entonces para mí y bajo mi punto de vista esta moto ha salido con un precio poco razonable la Harley Davidson S la Harley Davidson Sporter S, perdona del 2021 que acaba de salir ahora en el 2021 sale con un precio de mercado de 16.800 euros que es a partir de ese precio tú le vas añadiendo cosas todos sabemos que Harley Davidson es una es una marca que te vende la motocicleta vacía te vende el esqueleto de la motocicleta y tú ya le puedes ir añadiendo artículos que es lo que hace cara esa moto en verdad, personalizar la moto que es lo que se caracteriza por lo tanto tenéis que pensar que empezáis con una moto básica a los 16.800 euros pero no os vais a quedar en eso a no ser que queráis tener una moto básica que no vale la pena entonces yo calculo que a lo mejor se te quedará en unos 19.000 euros más o menos quizás rozando los 20.000 euros y le metes cositas guapas así que hacedos la idea que una Harley Davidson Sport S del 2021 puede rozar los 20.000 euros y bueno amigos aquí tenemos la moto en sí lo que es la moto vamos a ir parte por parte de la moto yo voy a indicar qué es lo que me gusta y qué es lo que no os insisto que es mi opinión y es lo que yo pienso de la moto vamos a empezar con las partes que sí me gustan primeramente la horquilla me gusta mucho es una horquilla que ha mantenido de todas las Sporters y me gusta bastante es una cosa que ha mantenido y me gusta bastante otra cosa que me gusta es el manillar le han mantenido un manillar de una Sporters clásica es un manillar clásico y me puede llegar a gustar y después por último lo que sí me ha gustado son las ruedas que le han puesto le han puesto unas ruedas más anchas que lo que viene en las Sporters normalmente por lo que yo conozco entonces en ese aspecto también pues me gusta ahora vamos a empezar con las cosas que no me gustan tanto o que pienso yo que han fracasado en esta moto todos sabemos que han tenido varios problemas Harley-Davidson con este tipo de moto y se han tenido que reinventar en muchos aspectos eso todos lo entendemos pero a mí personalmente siendo pues fanático de Harley-Davidson lo primero que no me gusta al ver la moto es la altura de la moto todos sabemos que una Sporters es una moto muy baja es una moto custom que es una moto que tiene una estética muy baja por lo tanto esta vez en este modelo en el modelo Sporters 2021 han hecho una moto que es muy alta para mi opinión se parece más a una Coffee Racer que a una custom por aquí tenemos una otra Sporters en este caso la 883 para que os deis cuenta la diferencia entre la nueva Sporters 2021 que han sacado y las antiguas Sporters que habían otra cosa a destacar aparte de la altura de la moto son los tubos en este caso han puesto los tubos encima tiene los tubos por encima a mi personalmente esto no me parece nada estético en comparación con las otras Sporters que tenemos en comparación con los otros modelos han subido para mi gusto el tubo demasiado alto otra cosa que tiene a favor esta moto siguiendo en esta en esta línea es el depósito tiene un depósito precioso la verdad es que le han hecho un depósito que podría decir que es idéntico a las demás a las de Moss Sporters por otro lado tenemos un motor B-Twin que está muy bien encajado hay que decirlo está muy bien encajado en el esqueleto de la moto y queda muy bonito eso también lo tenemos que decir y por último tenemos un mini ordenador a bordo que la verdad es que es precioso y queda estéticamente muy bonito con el diseño de la moto digo un mini ordenador porque por lo que por lo que he estado viendo puedes hacer casi cualquier función desde la pantallita que tenemos a bordo entonces eso viene muy bien y también tenemos que decir que es totalmente eléctrico y bueno amigos terminando con la parte estética vamos a hablar un poco por encima sobre la parte mecánica de la moto es una Harley Davidson y todos sabemos que son unos grandes haciendo motores por lo tanto en este caso nos han quedado atrás y han hecho un motor Revolution Max 1250T es un motor que lo han hecho completamente nuevo por lo tanto nos han quedado atrás en cuanto a esta parte tiene un tubo de escape de salida elevada y tiene la pantalla que es una pantalla LCD redonda que tiene a bordo que como ya os indiqué anteriormente pues casi podemos hacer cualquier función desde la pantalla y bueno amigos bikers espero que os haya gustado mi opinión sobre la nueva Harley Davidson Sport S sé que llegó un poco tarde sé que lleva ya algo de tiempo que ha salido no sé si un par de meses más o menos exactamente no sé cuándo cuando salió pero bueno como dicen mejor tarde que nunca bueno como siempre os dejo por aquí mi opinión sobre lo que es esta moto en los comentarios espero vuestra opinión y que me digáis qué es lo que pensáis vosotros que ha hecho Harley Davidson con esta nueva Sportel y como siempre chicos muchas gracias por ver el vídeo os dejo por aquí mi Instagram abajo suscríbete dale a like y nos vemos biker por aquí te dejo otros dos vídeos moteros para que sigas viendo el mundo del motociclismo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!